Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paco Mateo, soy director de operaciones en Marina Apo World Cancún. Y en días como este, donde el saber del clima es tan importante por la cercanía de tormentas o cualquier fenómeno meteorológico, es importante estar bien informado de lo que puede presentarse. Es por eso que les voy a mostrar muy brevemente una página que se llama Wind Guru, en la cual podemos ver en un pronóstico hasta de una semana cómo se va a comportar el clima. Bueno, en cualquier buscador vamos a poner Wind Guru Cancún. Y de las opciones que van a salir vamos a escoger Isla Blanca, que es la boya más cercana a nuestra localidad. Una vez que entremos a Wind Guru Isla Blanca, vamos a ver un lapso de una semana aproximadamente. Y podemos ver varios renglones en el cual nos va a indicar la velocidad del viento con sus ráfagas, su dirección, el alto de la ola y la novosidad. Son los parámetros que vamos a considerar como más básicos a la hora de consultar el Wind Guru. Wind Guru, cabe mencionar que es la página más amigable y más visitada para un pronóstico de corto plazo. No es muy confusa, no trae mapas ni imágenes de satélite complicadas. Aquí podemos ver que la velocidad del viento la podemos poner en kilómetros por hora, que son las mediciones que utilizamos en México y con las que más familiarizados estamos. Y también podemos ver que el viento va cambiando de intensidad de un azul muy clarito cuando es de baja intensidad, hasta un rojo cuando ya el viento está muy fuerte. Las flechitas nos van a dar la dirección del viento, considerando la parte de arriba de la pantalla como el norte, la parte baja como el sur, el lado derecho como este y el lado izquierdo como oeste. Aquí podemos ver, por ejemplo, que el día de hoy, a las 10 de la mañana, vamos a tener un viento de 25 kilómetros por hora, franco del este, con una altura de ola de un metro y una probabilidad de lluvia del 77%.